Si estás en Yopal, Casanare y necesita comprarse un lote, este lote lo estoy vendiendo. Tiene 6 de frente por 15 de fondo, 90 metros cuadrados, con escritura y certificado de libertad y tradición. Es un lote que aquí en el barrio ya cuenta con agua, con luz, con gas, con todos los servicios públicos puestos en el lugar. Ya hay varias edificaciones aquí en el sector para que lo tengan en cuenta. Este lote tiene un precio de 28 millones de pesos. ¿En dónde está ubicado? En Yopal, como lo dije, en el barrio Llanolindo, de la calle 60, de la principal de Llanolindo, se bajan por la carrera primera, 1, 2, 3 cuadras y llegan acá. Es súper fácil. La principal de Llanolindo bajan por toda la carrera primera y aquí, aquí a la tercer cuadra doblan y a media cuadra está el lote. Junto al lado de esta casa, 90 metros cuadrados. Los voy a dejar con un video para que se den cuenta cómo llegar desde la calle 60 bajando por la carrera primera. Para llegar al lote es extremadamente fácil. Esta es la calle 60 o la principal de Llanolindo. Esta es la carrera primera. Se desvían por esta carrera primera. Bajan una cuadra. Dos cuadras, por decirlo así. Tres cuadras, por esta nos desviamos. Y aquí está el lote. Es un lote de 6 de frente por 15 metros de fondo. Es de aclarar que es de 90 metros cuadrados, una escritura y tiene acá vía pavimentada. Aquí tiene luz, tiene gas, tiene alcantarillado. Tiene absolutamente todos los servicios públicos puestos en el lugar.